Ven que todavía te tienes ahí un cacho de carne que sin crema, ven El sol está fuerte, mijo Ponte para ahí un momento a la sombra, cinco minutos nada más que vemos un piquito de agua, ven Ven, que está trajando mucho cloro, cloro es malísimo Te estoy diciendo que te dejes de ahogar tú solo Tú solo ahogar Mira tú, mira tú, mira tú a lo que juegas No vas a coger la colchoneta que te tiene que durar todo el verano, eh, que se pica Carlos, tate quieto ya con la manguera, hombre, que esa manguera es para regar los matos, coño Ponte los manguitos, que te tengo dicho Y yo sé nada, mami, 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 yo sé nada Tú no sabes nada, tú lo que sabes hacer, perrito De cabeza no te tires, hombre, que ahí no hay profundidad, de largo ¿Qué haces en el agua? Te dije que tenías que esperar tres horas y media Que te acabas de comer la tortilla entera de papas Que no me voy a bañar hoy, Carlos Tienes hambre, mijo, tú lo que tienes son ganas de bobería Carlos, Carlos, Carlos Vine descalzo, Carlos, descalzo, no